Si esa almohada hablará, si las paredes hablarán, ¿qué sería de mí o no? ¿Qué sería de mí o no? Si esa almohada hablará, si las paredes hablarán, ¿qué sería de mí o no? ¿Qué sería de mí o no? Me he vuelto mal, lo sé, no se siente lo que no se ve Si te enteras de juego, ¿quién sabe? Tal vez me he temado de una vez Me he vuelto mal, lo sé, no se siente lo que no se ve Si te enteras de juego, ¿quién sabe? Tal vez me he quemado de una vez Ojos que no ven, corazón que no siente Ojos que no ven, ojos que no ven Ojos que no ven, corazón que no siente Ojos que no ven, ojos que no ven Dale mago, confíe en mí, yo no soy tan malo como dicen No dejes que los hechos te terroricen Cáquen mis manos en tus palas, te dicen Que el olor de mi sabana te hechice ¿Por qué? Otro nivel haciéndolo, entré con otros palos y divirtiéndolo Pide lo que quieras que tú no puedes ser más perfecto Ahora vas a ver si soy un experto En esto, en esto me traigo Cuando tengo una mami como tu intento Aprovechar el momento, mirándote tu conocimiento Ojos que no ven, corazón que no siente Ojos que no ven, ojos que no ven It's true baby Ojos que no ven, corazón que no siente Ojos que no ven, ojos que no ven Mira ma, yo no soy un santo Pero es que tú me gustas tanto Yo sé que iba a o tú también tienes su historia Y haz que teme la cara de espanto Piche, dale a la duda Y quédate, muda Deja que la calentura suba Por otros niveles Escrútate, lo que si uno no sabe no duele Si te enteras te vuelve No fuiste la primera Entrégate a desespera Porque no veis corazón que no siente Más, esa es la mejor manera Si esa almohada hablará Si las paredes hablarán ¿Qué sería de mí o no? ¿Qué sería de mí o no? Si esa almohada hablará Si las paredes hablarán ¿Qué sería de mí o no? ¿Qué sería de mí o no? Me he vuelto mal Lo sé, no se siente lo que no se ve Si te enteras después, ¿quién sabe? Dale, me temalo de una vez Me he vuelto mal Lo sé, no se siente lo que no se ve Si te enteras después, ¿quién sabe? Ojos que no ve, corazón que no siente Ojos que no ve, ojos que no ve Ojos que no ve, corazón que no siente Ojos que no ve, ojos que no ve Tranquila, yo soy un caballero Y los caballeros no tenemos memoria This is down to earth, you know Tiny, the world is yours Mr. A, señor F, en el laboratorio Hype y Master Chris, el científico